Mira, 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 yo vuelvo a la fiesta Y tú, y tú, y tú, eh Que lo que pasa en esta fiesta, todo el mundo está alborotado Que lo que pasa en esta fiesta, todo el mundo está alborotado Porque quieren seguir prendidos y mañana seguir volados Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle siempre a esta gente hasta la madera Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle siempre a esta gente hasta la madera Pegues uno y desce un de otro, vamos arriba y vamos a beber Pegues uno y deseos de otro, vamos arriba y vamos a beber Dígamele a Dios y feinarte, que la fiesta va a amanecer Y fiesta, fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta la amaneza Fiesta, fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta la amaneza Ya va a amanecer, que no importa, hay que trabajar, que no importa Yo me quiero ir, que no importa, porque estoy cansado, que no importa Mi mujer se va, que no importa, ya se acabó el ron ¿Cómo que se acabó el ron? Pues sí compadre, pues vamos a mamá Y fiesta, fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta la amaneza Fiesta, fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta la amaneza Fiesta, fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta la amaneza Mi mujer ya me está esperando, ya hace rato me quiero ir Mi mujer ya me está esperando, ya hace rato me quiero ir Esta gente sigue prendida, nadie quiere irse a morir Y fiesta, fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta la amaneza Fiesta, fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta la amaneza Dele duro a la zambora mano, y ahora es que se va a gozar Ya mandan la boca y no nos vale, y la fiesta va a empezar Dele duro a la zambora mano, y ahora es que se va a gozar Ya mandan la boca y no nos vale, y la fiesta va a empezar Fiesta, fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta la amaneza Fiesta, fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta la amaneza Fiesta, 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 que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta la amaneza Fiesta, fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta la amaneza Fiesta, fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta la amaneza Fiesta, fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta la amaneza Fiesta, fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta la amaneza Fiesta, 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 que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta la amaneza Fiesta, fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta la amaneza Fiesta, fiesta, que siga la fiesta, vamos a darle fiesta a esta gente hasta la amaneza Vienta, vienta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita Vienta, vienta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esa gente hasta la manita